¿Qué tal, hermanos? Qué gusto nuevamente estar aquí conectados con todos ustedes en este martes, como todos los martes que hemos estado los últimos meses sin interrupción compartiendo este estudio, un estudio para matrimonios. Y bueno, pues queremos nosotros en este día comenzar este estudio orando, orando a nuestro Dios, que podamos tener un tiempo de oración como lo hacíamos cuando estábamos presencialmente y poder clamar a nuestro Dios. Hemos tenido algunas peticiones de oración y bueno, pues si alguien tiene alguna petición por ahí, también compártala por aquí en el Facebook, ponga una nota y con mucho gusto durante todo este tiempo, vamos a este inicio, vamos a estar orando al Señor por todas las peticiones que tenemos. Entonces, bueno, pues si también tiene la oportunidad de compartir el video también, ¿verdad? de suscribirse también a la página Vida Nueva para el Mundo, pues también hágalo con mucho gusto. Vamos a estar aquí sirviendo al Señor. Y bueno, pues ahora estamos aquí en casa. En un momento más, después de la oración, les voy a explicar por qué hoy vamos a, estamos transmitiendo de esta manera. Pero bueno, vamos a unirnos en oración. ¿Qué le parece? Y aprovechar este tiempo para glorificar al Señor, clamándole a Él, porque esto también le glorifica al Señor, que acudamos como sus hijos, sabiendo que Él es el único que puede darnos una respuesta, una buena respuesta a nuestras peticiones y guiando nuestras vidas. Así nos enseñó Él. Padre, te agradecemos por este día. Señor, amanecimos. Tú has provisto, Señor, de todo lo necesario, de todo lo que nuestra vida requiere, de todo sustento, Señor. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, porque, Señor, tu bondad se sigue manifestando. Podemos disfrutar de alimento, de cuidado, de cobija, Señor, de un techo. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Sabemos que hay hermanos que están en necesidad y queremos poner en tus manos las necesidades de todos ellos. Pero antes, Señor, queremos glorificarte. Queremos agradecerte, Dios, principalmente porque nos has dado vida eterna. A tus hijos, Señor, enviaste a Cristo Jesús a este mundo y Cristo por amor a nosotros vino para entregar su vida, para pagar lo que nosotros debíamos, para vivir una vida justa y santa y no tener ninguna objeción de ser tan generoso en intercambiar el premio de tu justicia por el castigo de nuestro pecado. Tú recibiste ese castigo en la cruz del Calvario y te agradecemos, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Y a nosotros nos has entregado la justificación, el poder presentarnos delante del Padre con esa santidad y justicia que eran necesarias para entrar hasta tu trono de gracia. Por eso podemos entrar en este momento en oración a ti y poner en tus manos estas peticiones que tenemos, Señor. Queremos, antes de poner, Señor, las peticiones que tenemos en esta lista, en este momento, queremos primeramente agradecerte, Señor. Agradecerte por nuestros hermanos que han sido restablecidos. Señor, por nuestros hermanos que están, Señor, ya salieron de su crisis, muchos de ellos de COVID. Señor, por nuestro hermano Pastor Juvenal Cruz. Señor, por nuestro hermano Señor Pedro Sánchez. Señor, por nuestra hermana Ana María Novelo, por Leonora Novelo. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por todos aquellos que, Señor, han estado contagiados o han estado enfermos de otras cosas. Y, Señor, tú les has librado, les has dado, Señor, también tu bendición por Marisa Fernández. También muchas gracias. Gracias, Señor, también por mi hija Rebeca. Señor, que tú también le has permitido ser restaurada. Señor, su salud ha estado bien, gracias a ti. Y estamos cubiertos, estamos protegidos por ti, Señor. Muchas gracias porque eres muy bueno con nosotros. Y queremos, Señor, poner en tus manos a nuestro Pastor Gustavo Ríos. Gracias, Señor, porque el Señor está siendo fortalecido también. Y queremos pedirte que termines la obra, Señor, en él. Señor, siga restaurando su salud, todo, Señor, su cuerpo siga siendo fortalecido por ti. Todos los procesos que él está pasando, Señor, sea algo que se pueda ver en milagro de tu poder. Y que muchas personas queden asombradas de lo que estás haciendo también en él. Queremos poner en tus manos también a nuestra hermana Antonia Salazar. Señor, ella necesita una operación y donadores, Padre, provee de todo lo necesario. Si tú permites que ella pase por esa operación, Señor, sabemos que todos nuestros hermanos bastaría con que tú dijeras la palabra, ser sanos y serían sanos, pero, Señor, si ellos tienen que pasar algún proceso de hospitalización, algún proceso médico, tendrás también un buen propósito, Señor, porque tu palabra lo dice. Para los que te amamos, todo ayuda para bien. Ponemos, Señor, también en tus manos a Alfredo Ansaldo, que sufrió este accidente, que se está recuperando. Gracias también porque salió bien de su intervención quirúrgica, pero tú estás haciendo la obra también en él. Lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos a Irene Campos también, Señor. Te rogamos que le des salud. También por Antonio Soto, Señor. Pedimos por su salvación y sanidad, Señor. Queremos poner en tus manos, Padre, la restauración también de la salud de Víctor Estrella. Señor, lo ponemos en tus manos. Tú sabes lo que está pasando, Señor. Y también porque te conozca. Queremos pedirte, Señor, que tú hagas tu obra en él. Señor, estas necesidades. También por Silvia, nuestra hermana Silvia González, que está teniendo algunos problemas, Señor, en su respiración. Pedimos, Padre, que la restaures, que la sanes, que sea levantada. Que si es virus, bacteria, lo que sea que esté provocando esto, Señor, tú tienes el poder para sacarla, Señor, de esta enfermedad. También queremos pedirte, Señor, por la mamá de nuestro hermano Freddy, Señor, por Ángeles del Bosque. Te rogamos, Señor, también por Mauricio González y Raquel Trompí, Señor, que también están contagiados. Te pedimos que los restaures, que los sanes, Señor, completamente. También pedimos, Señor, por Víctor Estrella, Señor, por su salvación y su sanidad, también de este contagio que está teniendo. Señor, ten misericordia de ellos, Señor. Permite que te conozcan. Permite que se haya llevado el Evangelio o ese Evangelio que fue sembrado en su mente, en su corazón. Pueda dar vida, Señor, al Espíritu Santo, ahí donde quiera que ellos estén. También, Señor, pedimos por Tania Galván y su papi, Señor Sergio González. Te rogamos, Dios, que obres en su vida con salud, Señor, que todo lo que ellos puedan estar pasando, Señor, aun cuando los doctores han determinado algo, han dicho, Señor, han determinado, Señor, algunas cosas en relación desde la perspectiva médica, en relación a sus cuerpos. Señor, Tú tienes la última palabra, Señor, Tú tienes el poder para sanarnos, es el anhelo de nuestro corazón. Sabemos que podemos venir delante de Ti, Señor, y estamos conscientes de que Tú harás Tu voluntad, que Tu voluntad es soberana. Pero también, Señor, nos has dicho que podemos venir ante este trono de gracia a pedirte, Señor, a pedir este oportuno socorro. Señor, queremos poner en Tus manos también la vida de los matrimonios, de cada uno de los matrimonios. Tú sabes cómo has sido atacado, Señor, la relación matrimonial de Tus hijos, las familias. Señor, tanta diferencia, tanta pelea, tanto pleito. Algunos están separados, Dios, pero, Señor, Tú tienes el poder. Permite que nuestros corazones vuelvan hacia Ti, que nuestras mentes estén clarificadas con Tu palabra, que oigamos Tu voz en cualquier situación que estemos. Señor, que haya perdón, que haya reconciliación, que restaures los hogares. Ponemos en Tus manos a Víctor Islas y Claudia Rodríguez, Señor, que hagas la obra en ellos, Señor, que hagas la obra en sus vidas, en Tania y Antonio Galván también, Señor, que tomes en Tus manos sus vidas, que tengan claridad en todos, Señor, las cosas que ellos están planeando para sus vidas y para su familia. También ponemos en Tus manos, Señor, a Ricardo y Miriam Caballero. Señor, los bendecimos y te pedimos, Padre, que nuestros corazones sean dirigidos hacia Ti. También ponemos en Tus manos a Jaime y a Argelia Torres, Señor. Señor, te pedimos los bendigas y ponemos en Tus manos también a nuestras hermanas Esmeraldas, Señor, que está pendiente por ahí una operación. Señor, que abra las puertas y a Ti te place que de esta manera, Señor, Tú traigas sanidad a su cuerpo. También pedimos, Señor, por la familia Mesa, que Tú bendigas, Señor, a nuestros hermanos, que los consueles, que los tomes en Tus manos, Señor. Señor, sabemos que Tuya es la gloria y Tuya es toda la alabanza, Señor. Te rogamos que Tu bendición, Señor, esté con cada uno de Tus hijos. Ponemos en Tus manos la iglesia de vida nueva para el mundo, Señor. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que, Señor, pongas palabra, guía, Señor, a todo lo que hemos estado haciendo y todo lo que seguiremos haciendo para Tu gloria, Señor. Pedimos, Padre, bendición también y sanidad para Jesús Mosquera, Padre, que está enfermo. Padre, te pedimos también sanidad. Te rogamos por la familia Hernández Sánchez que restaures, que hables a los corazones de esta familia. También por la salud de la familia Colín Quesada y Gutiérrez Colín. Las ponemos en Tus manos. Dios, Tú escuchas nuestras oraciones. También te pedimos, Señor, por la familia Velasco, por Brian Velasco, Dios que está teniendo necesidad de este trabajo, que abra las puertas, Señor, que este proceso en el que está nuestro hermano pueda ser, Padre, abierta la puerta por Ti, Señor. Te rogamos por Gustavo Gutiérrez, Señor, por la familia y matrimonio de Alonso Vázquez, Señor, y por los hijos de Rashid Vázquez, también ponemos en Tus manos. También por Mayercy y Rommel, Señor, para que se haga Tu voluntad en sus vidas. Todos nosotros necesitamos, Señor, esta guía Tuya. Señor, necesitamos que Tú dirijas nuestras vidas. Por eso estamos aquí, Señor, para pedirte que hables también a nuestros corazones. Te rogamos por el pastorado, Señor, de nuestra iglesia, Vida Nueva para el Mundo, nuestros pastores, el doctor Armando y Marta Alduzin, sus familias, sus hijos, sus nietos, Señor, que la obra que Tú has tenido para ponerlos, Señor, en esta dirección, ellos puedan tener sabiduría también, provisión. Bendice a cada uno de los pastores de esta iglesia, las esposas, los hijos, las familias, Señor, de cada uno de los pastores de Vida Nueva para el Mundo, y que podamos continuar hablando Tu Palabra. Provee de todo lo necesario, Señor. Pon en el corazón de Tus hijos, Padre, el deseo de seguir participando en esta obra y que podamos ser levantados para Tu gloria. Pedimos por nuestro país, Señor, que abras puertas, que abras puertas para que sigamos predicando el Evangelio, que Tu pueblo seamos levantados como estandartes y que Te glorifiquemos en todas las cosas y que hablemos con denuedo, Señor, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Prediquemos Tu Palabra, Dios, que seamos levantados como Tus hijos, con valentía en nuestras bocas, nuestras lenguas. No se cansen de darte gloria a Ti, de hablar de lo maravilloso y glorioso que eres Tú. Y en medio de un mundo que está lleno de pecado, nuestro corazón tenga misericordia, Señor, por aquellos que necesitan salvación. Que tengamos ese corazón de Jesús para aplicar el Evangelio, para hacer ese llamado a conocerte a Ti y que nuestras vidas también sean ejemplo de esto. Te damos la gloria, la honra, porque solamente es Tuya, desde ahora y para siempre. Amén. Pues nuevamente, hermanos, les damos la bienvenida a este estudio. Le damos gracias a Dios que podemos continuar dándolo, compartiendo la Palabra de nuestro Dios. Y bueno, ustedes se preguntarán ahora por qué este cambio, ¿verdad? Hasta el rato se va a poder subir este video a YouTube, porque estamos transmitiendo desde aquí, de casa. Y bueno, pues como ya escucharon en la oración, también nos cayó el COVID aquí, ¿verdad? En casa, gracias a Dios, estamos todos bien. Mi hija prácticamente, bueno, ya prácticamente está dada de alta. Gracias a Dios no tuvo ningún malestar, solo que se le fue el olfato y el gusto y estas cosas. Y bueno, todos los demás, gracias a Dios, estamos bien. Esperando un tiempo nada más, ofreciendo a las autoridades, el tiempo que, pues por cualquier situación, ¿verdad?, que se dé. Pero bueno, gracias a Dios, hemos, nosotros, mi esposa y yo salimos negativos a la prueba y a la primera que nos hicimos y parece que no va a haber mayor conflicto. Y bueno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad?, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el Señor tomara la decisión de ahora llevarnos a través de esta pandemia con Él, pues amén, que así sea, ¿verdad? No vamos a tener ningún problema y estamos seguros en las manos del Señor. Pero bueno, gracias a Dios, en salud vamos bien, estamos fortalecidos. Y bueno, pero la razón por la que estamos transmitiendo el día de hoy desde aquí de casa es esta. Pero bueno, no dejamos de compartir la palabra y el Señor en su misericordia que nos permita seguir haciéndolo. Y bueno, la ocasión pasada estuvimos hablando acerca de un tema muy importante para nosotros como matrimonios. Tal vez usted ya está en una condición, el que ya vive solo con su esposo o solo con su esposa y que ya no tiene hijos en casa y pueda decir, bueno, pues yo ya, pues ya mis hijos ya volaron, como decimos, ¿verdad?, volaron del nido, volaron de la casa, ya están casados. Bueno, pero tus hijos, tú sigues siendo su padre, su madre y sigues siendo un consejero para ellos. Entonces, estos principios, tal vez nosotros no ejercimos la mejor, de la mejor manera la paternidad, pero sí podemos seguir dando consejo de lo que la palabra enseña, cambiar nuestra mente y ser ahora una influencia para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros vecinos, para nuestros hermanos que puedan estar pasando por situaciones difíciles. Así es que estamos hablando de pastorear el corazón de nuestros hijos, pastorear el corazón de nuestros hijos. Y vimos la ocasión pasada que lo importante para un hijo es cómo él responde, responde a la corrección. Y depende de cómo responde a esa corrección, bueno, la forma en que responde a esa corrección va a depender de quién es Dios en su vida. Y esto es muy importante de acuerdo a la instrucción que nosotros como padres les demos a ellos. Depende de, si para ellos es importante de cómo ven a Dios y las respuestas que tengan, pues eso va a depender también de lo que para nosotros como padres, quién es Dios en nuestras vidas. Un padre que ama a Dios va a desear obedecer a Dios y ejercer una autoridad sobre sus hijos. Esto es muy importante, ser obedientes a Dios en esto. Oramos, aprendemos y ejecutamos la paternidad como el Señor lo ha hecho con nosotros. Estamos conscientes que nuestros hijos, y esto tal vez es una de las partes más difíciles de que nos podamos, que podamos entender como padres. Nuestros hijos nacen con una naturaleza caída, esclavizados al pecado. Todos nacemos así y naturalmente rechazamos todos, incluyendo nuestros hijos. Se rechaza, incomoda y se desprecia la corrección, se desprecia la instrucción. Ya lo vimos en la ocasión pasada, en ocasiones pasadas, cómo es tan evidente esto en un bebito. En alguien que no ha recibido mayor instrucción y ya le das una instrucción y parece que le dices lo contrario. Le dices, no toques eso y es lo primero que busca hacer. Es lo que despierta, parece ser, y le llamamos así su curiosidad. Pero esas son las evidencias de esto. Los hijos, cuando tú los instruyes, no aceptan la verdad hasta que ellos cambian. Hay un cambio de su orientación a Dios. Por eso nosotros tenemos que ejercer una corrección. Desde niños estamos buscando corregirlos. Los instruimos, les decimos lo bueno, los amamos, los cuidamos. Pero vemos que hay una necesidad de estar corrigiendo algo, algo que no les enseñamos. Tú nunca le dijiste a tu hijo, miente, miente, mira, así se miente. Esto significa mentir, ¿eh? Y esto es lo que tienes que hacer nadie. Te tienes que revelar, tienes que hacer berrinche. Nadie le enseña eso a sus hijos, ¿verdad? Nadie le dice a sus hijos que se enojen y que sean groseros. Eso es algo que traemos ahí, que obviamente se va desarrollando un mundo lleno de pecado y cada vez más se va alentando, pero definitivamente ya vemos que traemos esa naturaleza. Por eso el crear no solo requiere de unas influencias formativas de los padres, influencias formativas positivas, sino tiene que ver con algo más profundo. ¿De dónde vienen esas conductas? ¿De dónde vienen esas respuestas de rebeldía y de pecado? De vienen desde el corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que cambiar la perspectiva. Si nosotros solamente nos enfocamos a cambiar su ambiente, ¿verdad? El cambio, ¿verdad? A su ambiente alrededor de nosotros, una influencia del ambiente y les damos las mejores cosas en las condiciones, cuando ese ambiente cambie, entonces vamos a ver lo que va a suceder es lo que ya muchos hemos experimentado también, como lo mencionamos la ocasión pasada. Llega un momento en el que el hijo de repente le da ciertas libertades. Es impresionante, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí en nuestro país es muy clásico esos tiempos de vacaciones de los estudiantes americanos, porque allá no les dejan hacer desastres. Pero cuando vienen acá, les cambian el ambiente y aquí hacen unos destrozos terribles y se comportan como sus padres tal vez ni siquiera puedan llegar a imaginarse, ¿verdad? Los famosos Spring Breakers. Y así, ese es un ejemplo nada más de esta realidad. Si tú te enfocas solamente a eso, pues vamos a tener definitivamente muchas sorpresas. Entonces, vemos ahí que nosotros tenemos que buscar pastorear el corazón de nuestros hijos y que ellos puedan ver en nosotros el que somos adoradores de Dios, que amamos a Dios, que Dios es el único digno de adoración y que cuando ese niño pueda llegar a tener esa interacción personal con un Dios que vive, entonces le estamos brindando a él un entendimiento de que todo no es en función solamente de lo terrenal. Nuestro objetivo como padres es que ellos amen a ese Dios vivo, confíen en este Dios vivo, que puedan responder a esa fe, a la bondad y misericordia de Dios. Por eso es tan importante nuestra relación personal con Dios, porque esa es la influencia mayor que ellos van a tener. Entonces, por eso nosotros determinamos que la orientación del corazón del niño hacia Dios es lo que determina la respuesta a la vida. El egoísmo y la rebeldía no desaparecerán con la edad. El egoísmo y la rebeldía no solo reflejan una inmadurez, reflejan una idolatría en el corazón de los hijos. Entonces, nosotros tenemos que orar constantemente para que el Señor obre y nuestros esfuerzos tienen que estar en función, no tan solo de esas respuestas de nuestros hijos, sino de que nosotros traigamos eso, que pollos puedan mirar su corazón, como dijo Jesús, ¿verdad? En Mateo 16, ¿de dónde salen esos hurtos, robos? Todo lo que habla ahí de pecado, del corazón. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos a ese problema. No solo hacer correcciones inmediatas de eso, o tratar de hacer esas correcciones inmediatas, tratar de modificar su conducta, sino que se den cuenta que hay un conflicto en el corazón. Porque cuando eso logramos sembrar el Evangelio en esto, en ellos, ellos van a poder reconocer a Dios, conocerlo y honrarlo. Y hoy vamos a ver un tema muy importante de algo que estorba en la autoridad paternal y que es indispensable que nosotros lo desechemos de nuestras vidas. Para ejercer la autoridad, como ya vimos la ocasión pasada, recuerdan que terminamos viendo este ejemplo del rey David. Para poder ejercer la autoridad de forma correcta, tenemos que desechar algo. Y este algo es el enojo, la ira. Porque la ira estorba la paternidad. Hoy vamos a hablar específicamente de esto. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 17. La carta de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y comienza diciendo estas palabras a partir de este versículo. El Señor inspirando a este apóstol. Santiago 1, versículo 17. Dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mira, nosotros podemos hacer que nuestros hijos puedan temernos. La ira puede enseñar eso a nuestros hijos. Que ellos puedan cambiar su conducta. Esto pasa muchas veces. Tenemos muchas experiencias al respecto. La chancla voladora, decimos, ¿no? Los ojos que matan. Y muchos de los hijos, de repente, están haciendo ahí travesuras, destrozos, están peleando. Y hasta que llega el papá con un grito. O la mamá, ¿verdad? Con la chancla. O el cinturón. O los gritos. La mayoría de veces es eso. Los gritos. ¡Eh! Ya estoy cansado. ¿Por qué se están peleando? Y entonces todos, ¿verdad? Levantan ahí. Es cierto. La ira puede enseñar a nuestros hijos a tener miedo. Y eso puede hacer que ellos mejoren su conducta. De estar haciendo algo, inmediatamente, ¿verdad? Se espantan y tienen miedo. Y cambian su conducta. Pero eso no va a producir una piedad bíblica. Por eso dice aquí Santiago 1.19 que acabamos de leer. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Muchos de nosotros, nuestras respuestas ante las circunstancias de presión familiar, ante el cansancio, el estrés, ante los problemas económicos, nuestras respuestas son de mucha presión. Y nos guiamos por esa presión del momento. Y nuestra respuesta es, has sido muy malas. Y dime si no, después de que tomas esos gritos, en tu mente empiezas a justificarte. O en tu mente empiezas a sentirte muy mal. Es que no le he hablado así. Son una serie de sentimientos ahí contradictorios. Porque, por un lado, sabemos, nuestra conciencia nos acusa de que algo hicimos mal. De que no debimos haber dicho esas majaderías. De que no debimos haber hablado de esa manera. De que no debimos haber levantado la voz. Pero, por otro lado, parece como ese angelito bueno y ese angelito malo que nos está hablando de un lado para otro. Y cierto, esa es nuestra naturaleza. Dice Santiago 5 que lo que es de la carne se opone al espíritu. Lo que es del espíritu se opone a la carne. Y ahí está nuestra carne. De repente, nuestra conciencia empujándonos que algo estuvo mal. Porque esa es nuestra naturaleza. Pero nuestra carne, no, pero bueno. Pero es que, pues, tú estás tan cansada. Hiciste tanto ahí, ¿verdad? Y te han tratado tan mal. Y no te han agradecido. Y es que tú eres bien trabajador. Y cuando menos te deberían dar las gracias. ¿Y por qué te ponen aquí en estos problemas? Empezamos a justificar todo. Empezamos nuestra mente, por un lado, repito, en una acusación. Y por otro lado, nuestra carne ahí, ¿verdad? Justificando. No, sí, pero pues es que, mira, ¿cómo creciste tú? Igual, y pues no eres tan malo. No eres tan mala persona. Pero mira, la Biblia, si nosotros somos hijos de Dios y amamos a Dios, tenemos que amar su palabra. Y si amamos su palabra, tenemos que reconocer que ahí está la verdad. Y tenemos que comenzar a desechar todos esos argumentos que dice 2 Corintios 10, 5 en adelante. Todos esos argumentos de nuestra carnalidad que nos están o se están oponiendo al conocimiento de Dios. Y Dios nos está diciendo ahí eso, claro. Muchas veces, ¿verdad?, llegamos ahí donde está el conflicto con nuestros hijos y llegamos ahí a rajatabla y pum, y es que no, ¿por qué hiciste esto? Y pum, ven, trae para acá y pa, 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 pa. Y eso no es lo que el Señor nos enseña. Amados hermanos, fíjate con qué ternura nos habla el Señor a través del apóstol. Todo hombre está hablando de humanidad, ¿verdad? No es nada más la cabeza, no está hablando nada más del varón. Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser prontos para oír. Fíjate, nos está dando el Señor un método para no caer en la ira. Antes, ¿verdad?, no tienes que dejar que las cosas se lleven a un extremo, porque ese es nuestro grande problema. Y muchas veces nuestros hijos están adecuados nuevamente a esa conducta. ¿Y qué hacemos, verdad? Haz tu cama. Haz tu cama y Él, como ya sabe que no hay ningún problema por cuando dices, pero cuando gritas sí, entonces ya estamos nosotros modulando hacia ese aspecto. Inmediatamente que tu hijo no obedece la primera vez, a ver, te sientas, ¿por qué no has hecho tu cama? Si te pedí que hicieras tu cama. Ese es el ejercicio de autoridad. Pero nosotros no nos gusta oír, no le damos tiempo a eso. Queremos hablar pronto, queremos imponer. Tenemos un deseo porque nosotros ser escuchados y no escuchar. Si nosotros no nos dejamos guiar por la presión del momento y nos damos un tiempo para escuchar, eso va a reducir la posibilidad de ejecutar un juicio equivocado. Y vamos a poder saber lo que estamos, lo que está sucediendo en ese momento. Tal vez tu hijo pueda tener una razón para no obedecer, para no entendió, no escuchó, etcétera. No significa que seamos unos consentidores y estemos buscando siempre unas excusas porque ese es el otro extremo, ¿verdad? Muchas veces, ay, es que mi hijo, es que, ay, está, 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 estamos ahí nada más justificándole, es que, ay, se acaba de despertar. Ay, no, 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 tenemos que escuchar a ver qué dice y puede estar equivocado su actitud y su comportamiento. Bueno, pues tenemos que invertir para que sea corregido. Pero el enojo nos imposibilita totalmente a ser representantes dignos de Dios en nuestra paternidad. Mira lo que leímos en el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En nuestra ira pecaminosa no estamos siendo representantes de Dios. No estamos. Dios es un Dios santo, total y absolutamente santo. Eso que significa que no hay nadie como Dios. Él es solo Dios. No hay nada en la creación que se compare por Él. Y al mismo tiempo, esa santidad quiere decir que está libre totalmente de cualquier cosa contaminada, de cualquier impiedad, de cualquier pecado. Y al mismo tiempo, Dios es totalmente justo, recto. Quiere decir que lo que, toda su conducta está conforme a esa santidad y a esa justicia. No hay nada inadecuado. Todo su caminar y todos sus juicios y todo su ejercicio hacia sus criaturas están en esa rectitud. Y no hay nada que varíe, le haga variar esa santidad y ese proceder de forma correcta siempre. Entonces, cuando aquí nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos está diciendo, nos equivocamos mucho. Nos alejamos totalmente de esa rectitud de Dios. El enojo nos imposibilita para representar. Y lo que nosotros, como ya lo vimos, el objetivo es lo contrario. El objetivo no es que nosotros hagamos las cosas de nuestra manera y que nuestros hijos puedan tener una conducta más o menos buena. Nuestro objetivo es que ellos puedan ver a Dios a través de nuestra paternidad. Conozcan a Dios porque nosotros estamos dispuestos a vivir de esa manera recta. ¿Y por qué estamos dispuestos a vivir de esa manera recta? Porque Dios nos ha enseñado que eso es lo mejor para vivir en nuestras vidas y lo mejor para vivir en el universo y lo mejor que pueda tener un ser humano. Es eso. Es una relación íntima con Dios. La ira nos hace actuar guiados por el orgullo, por la imposición. Esto es lo que llamamos autoritarismo. Yo lo hago porque yo, pues que yo estoy ahora enojado, porque ahora yo merezco que me respetes, porque ahora todo centrado en nosotros. O sea, nos sentimos tan ofendidos, nos sentimos tan agredidos de que nuestro hijo no haga lo que nosotros decimos. Y entonces perdemos el rumbo, perdemos esa línea de lo que es correcto. Nosotros tenemos que enseñarle, tú tienes que hacer esto porque eso es lo correcto. Esa es tu responsabilidad. Eso es lo que es bueno para ti y eso es lo que es bueno que tú formes en tu vida para que en algún momento tú puedas beneficiar también a otros. El orgullo que nos hace sentirnos ofendidos, lo único que nos lleva es a ofender y por eso cruzamos esa línea. Dice la Biblia al día de Santiago 1.20, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y a veces la justificamos, inclusive, no, pues ahí está Cristo, ¿no? Que volteó las mesas de los cambistas, se enojó y mira, ya ves, si hay una ira santa, claro. Claro, claro que sí, la ira de Dios es santa, pero la ira de Dios es la respuesta de Dios al pecado. Y Dios nos dijo, tú no estás capacitado para eso. Mía es la venganza, yo daré el pago, no tú. Así es que no nos equivoquemos. No reflejamos a Dios en nuestra ira humana pecaminosa y no santa como hemos llegado a pensar o justificar. Proverbios 19.18 nos enseña, dice así, Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males. La ira lastima, no disciplina, destruye, no construye. Es egoísta, no paciente y generosa. ¿Te das cuenta de las diferencias? Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Sí, hay dolor, pero un dolor que tiene una razón y que inclusive cuando nosotros lo hacemos, no por una respuesta de enojo, sino por un deseo de que su condición de pecado sea corregida y que ellos puedan mirar a un Dios santo y justo, es muy diferente a una respuesta egoísta. Hay que costigar a nuestros hijos, sí, y hay un tiempo para hacerlo. Pero mira, al mismo tiempo nos está diciendo aquí Proverbios, que si nosotros llevamos nuestra ira en esa corrección, vamos a llevar pena y vamos a destruir. Y va a salir al contrario. Mira, estamos viendo tiempos en el que el mundo está prohibiendo a los padres ejecutar correcciones coercivas que provoquen dolor físico. ¿Y por qué está pasando esto? Pues porque justificadamente había un abuso. Y nosotros como cristianos tenemos que dar el ejemplo de todo lo contrario. Si nosotros podemos dar el ejemplo de que una corrección que implique dolor, pero que no tenga ira, ¿qué es lo que ha sucedido con estos conceptos de la forma equivocada? La destrucción y muchachitos que han sido lastimados o mujercitas que han sido abusadas físicamente, ¿verdad?, de que han recibido castigos que solamente son respuestas de enojo de los padres, han llevado a que los gobiernos tengan que poner un límite extremo, por supuesto sin conocimiento de la Escritura, en su humanismo. Pero nosotros estamos llamados a poner el ejemplo de la luz. Tal vez en algún momento esto nos va a llevar a una persecución en nuestras vidas. Ya lo está sucediendo en algunos países. Tal vez nos va a llevar en algún momento a recibir una rebeldía de nuestros hijos. Pero si nosotros aprendemos y en lugar de irnos a este extremo lo buscamos hacer de forma recta en la justicia de Dios y corregimos con amor, sí, ¿verdad?, le tienes que dar varas a tus hijos, pero no le vas a dar varas en la cabeza, no le vas a dar patadas, no le vas a aventar las cosas. No, a ver hijo, aquí está y dos varas, ¿verdad?, tienes que corregir. Y de verdad te lo digo, en la experiencia que Dios nos ha permitido tener, hemos podido ver la misericordia de Dios. Yo recuerdo a mi hijita chiquita, ¿verdad?, que tenía dos, tres años, nos estaba haciendo unos berrinches un día ahí en la casa y le hablábamos y nos contestaba, porque ahorita se acaba porque aquí está mi hija. Entonces, bueno, ahora, esta es la evidencia de que estoy transmitiendo en casa, ahí están los camotes ahorita, ¿verdad?, pero bueno, no se distraiga mucho. Pero bueno, mi hija, ¿verdad?, chiquitita, y a ver, y mira Beca, no hables así, y le contestaba feo a su mamá, y hasta que la llevamos dos varas, la llevamos a su camita, ahora te sientas ahí y piensa en lo que hiciste, ¿verdad?, no tienes que estar hablándolo de esa manera. No pasaron ni cinco minutos, recuerdo muy bien, tengo tan grabadas, su cara cambiada, papi, mami, ternura, era tremenda, ¿verdad? Pues claro, porque Dios la vez no se equivoca. Ahí está la rebeldía en el corazón, y si nosotros damos azotes con amor, con paciencia, no con ira, veremos lo contrario. Pero aplicar una ira, una autoridad con ira, siempre será autoritarismo, y caerá en el exceso, y traerá, dice, nuevos males. Lo que debería de ser de bendición, resulta en destrucción y maldición. Hemos querido ejecutar, perdón, justificar equivocadamente la ira carnal, totalmente diferente con la ira santa de Dios. Ya lo mencioné, ¿verdad?, la ira divina es la respuesta de justicia al pecado, no la respuesta pecaminosa. Nosotros tendemos a una ira carnal, guiada por un cansancio y un rencor egoísta, y no por la guía del Señor. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31, porque aquí es más específico el Señor para con nosotros. Nos está hablando de un crecimiento espiritual. Los dos primeros capítulos de Efesios nos habla de lo que Dios ha hecho en sus hijos, y los siguientes capítulos nos habla de la respuesta de una vida regenerada en sus hijos. Y por eso nos llama a esto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Esta debe ser la convicción de nuestro corazón. No podemos nosotros estar conviviendo, estar sometidos a la ira y al enojo. Necesitamos desecharla completamente. Como les mencionaba hace un momento, nuestra carne siempre va a buscar, es impresionantemente y extremadamente autojustificadora. Esto es parte del remanente pecaminoso que requiere de un arrepentimiento. Decimos, no, yo no me enojo. Se ve que estás enojado, estás hablando golpeado, estás siendo áspero, estás siendo grosero, ya estás usando palabras disonantes. No estoy enojado. Me enojo, pero es santo. ¿O me enojo por qué? Dios dice, deséchalo todo, quítate todo ya eso. Mira, el mayor problema que podemos llegar a tener es que no reconocemos que tenemos un problema. Si nosotros no podemos reconocer esta amargura, no podemos reconocer este enojo, o lo que tratamos de justificar, pues vamos a seguir en esa situación y no vamos a poder ejercer una paternidad. Bueno, ni siquiera nuestra relación matrimonial puede tener realmente la bendición que Dios quiere y lo bondadoso que son las condiciones con las que Dios nos creó. Entonces, tenemos que saber que también hay una ira que no se manifiesta de forma estridente. También, ¿verdad?, se oculta con otras reacciones. También, se está enojado, ¿verdad?, pero muchas veces esa ira se manifiesta con una frustración interna que parece calma, ¿verdad?, y hasta a veces llegas a sonreír así, ¿verdad?, irónicamente. Tu sonrisa 38, así, un ratito. Sobre todo cuando hay más personas o estás en la iglesia y hay algo que no te gustó, pero tú sacas... Pero delante de Dios no podemos ocultarnos. Por eso dice en hebreos que debemos de venir ante su trono, deberemos de venir ante él al lugar santísimo con sinceridad. Tenemos que ser sinceros. A veces esa ira se manifiesta con lágrimas, ¿verdad?, llora de aparente dolor, pero solo una forma es una forma de devolver el dolor. Parece ser, ¿verdad?, que son lágrimas, pero más bien, ¿verdad?, es algo que está ahí, ¿verdad?, incontrolable, que no sabemos que no tenemos el control. Muchas veces, como lo vimos la ocasión pasada, y ahorita vamos a retomar un poquito ese tema en relación a David, ¿verdad?, y su hijo Absalón. Muchas veces parece silencio, no peleamos, pero continuamos sin ponerle fin y vemos una oportunidad para poder el desquite. Muchas veces esa ira se demuestra con críticas. Tenemos que empezar a examinar nuestras vidas. Y a veces estás enojado, no dices nada, pero aparece el momento ahí que estás con la familia, ¿verdad?, ay, sí, ¿verdad?, y tú qué, mira, ay, te vestiste muy feo hoy, ay, qué peinado es ese, o a veces estás murmurando atrás. Es impresionante cómo hay muchos esposos o esposas que todo el tiempo están hablando mal de sus esposos o sus esposas. No lo dicen, no lo confrontan, no lo hablan, no piden consejería, pero en la primera oportunidad que pueden, y muchas veces sabes que lo más terrible es que a veces lo hacemos hasta con nuestros hijos, y no sabes cuánto destruimos su corazón. Todo el tiempo estamos ahí hablando y desahogando, pero no hay sanidad. Es impresionante que hay esposas y esposos que lo único que tienen que decir esposos son puras cosas malas. Oye, no puede ser, ¿no? O sea, de plano, ¿con quién te casaste, hermano? ¿Con Herodes? ¿Con quién te casaste? ¿Con el diablo o qué? Todo es malo, todo es malo. Es un tonto, es un desprevenido, nunca me cuida, nunca se... De plano, pues, qué barbaridad. Nunca hace las cosas bien, todo está sucio en la casa. Puras quejas. Y es que sabes que, como que pensamos que al quejarnos de alguien parece que tenemos cierto reconocimiento. O bien, correcciones interminables, un perfeccionismo. Es que deberías de hacer esto. Es que el otro, nada está bien para ese ser. Y estas son buenas señales. ¿Por qué digo buenas señales? Porque tiene que dar... Tenemos que ir hacia nuestro corazón. Si no vemos nuestro corazón, si no somos capaces de ir con el Señor, el Señor muéstame mi corazón. Como el salmista decía, Señor, examina mi corazón y mis más profundos pensamientos. A veces lo hacemos con desplazamiento. ¿Qué significa eso? Que empezamos a desquitarnos con otras personas. Nos desquitamos con quien no tiene que ver con el problema de origen, ¿verdad? Como si sales de tu casa y ya vas por el periférico y apenas se te atraviesa y medio se atraviesa alguien. Ya, 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 quieres desquitar ahí el enojo. Es así se le llama esta forma. Pensamos que es una reacción natural y lo justificamos de esta manera. Pensamos que todos nos enojamos y sin medir el daño que provoca. Cristo sí, ¿verdad? Se enojó y volteó las mesas, pero eso no fue pecado. ¿Por qué? Porque tenía un precepto divino, una indicación divina para hacerlo. No, no, no podemos compararnos ni siquiera con eso. Tenemos que evitarlo. Por eso dices, échalo ya. Elimínalo de tu vida. Y vamos a terminar nuevamente yendo ahí a segunda, de Samuel 13, 20. Y dice así, segunda de Samuel 13, 20. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnon? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón. Y por esto se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho. El rey David era el padre de esta familia. El rey David era aquel que debería el dulce cantor de Jehová, pero que no hizo su paternidad, no la hizo. Y esto es característico, el enojo es característico en una paternidad ausente, culpable e intimidada. David fue un excelente rey, como lo mencionamos la vez pasada, un excelente gobernador, un excelente administrador, un guerrero, un adorador, pero fue un pésimo padre. Dios quiere que nosotros podamos cambiar la historia de nuestras propias familias. Porque un padre ausente no va a poder conocer el corazón de sus hijos. El corazón de sus hijos no va a poder ser visto por un padre que no está ahí con ellos. Tenemos que involucrarnos con nuestros hijos, tenemos que estar ahí, buscar en su corazón. Absalón dice aquí, ¿verdad?, que esperó, esperó mucho tiempo. Mira, el versículo 22 dice, Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Amnón, recordemos, fue el que violó a su hermana Tamar. Y él no dijo, ¿sabes qué?, no habló ni malo ni bueno. En lugar de ir y confrontar, en lugar de exigir justicia, son señales tristes, pero señales que nosotros tenemos que reconocer, muchas de nosotros, nos hemos quedado con cosas pendientes. Y Dios quiere que nosotros vayamos y perdonemos. Si no perdonamos, podemos ser unos Absalones. Que tenemos justificado nuestro Amnón, ¿verdad? Y aunque Absalón, ¿verdad?, aborrecía Amnón, dice aquí, porque había forzado a su hermana Tamar. Mira, versículo 23, de 2 Samuel 13. Aconteció pasados dos años, o sea, se esperó dos años. así es de grave la amargura en el corazón. Así de terrible puede ser una herida que tenemos en nuestra vida y dejarlo ahí pensando. Mira, muchos de los problemas que estamos teniendo, lo vimos ya hace algún tiempo en este estudio, hablamos acerca del perdón y vimos la necesidad de perdonar verdaderamente, porque muchos pensamos que ya perdonamos, es tan evidente que no hemos perdonado, pero queremos pensar que sí. Y repito, ¿tú crees que Absalón se esperó dos años nada más porque sí? No en su mente decía, va a venir mi día, va a venir mi día de venganza. Y podemos estar muy callados, pero esperando ese día de venganza. Y eso delante de Dios no es agradable. Muchas veces no nos salen algunas cosas, no funcionamos en el hogar, no funcionan nuestros negocios, no tenemos bendición y creemos, Señor, y es que yo he orado y he ayunado y yo te sirvo y yo hago esto y hago lo otro, pero no nos damos cuenta que Dios quiere que podamos abrir nuestro corazón delante de Él y que podamos hacer evidente eso que tenemos ahí pendiente. Examinemos nuestras vidas, cómo reaccionamos ante todas estas circunstancias, matrimoniales ante los problemas, ante las objeciones, que por qué muchos de los matrimonios están teniendo tantos problemas dentro del mismo hogar en este tiempo de pandemia. Nos pusieron a vivir, ¿verdad? A estar juntos y ahora estás porque estás. ¿Y qué ha pasado? Muchos de ellos ya no te soporto, ya vete, ya aléjate, ya no quiero que estés aquí de forma terrible. ¿Por qué? Porque hemos guardado, hemos almacenado. Primera de Corintios 13, fíjate, dice una característica del amor es que el amor no guarda rencor. Y esas palabras, guardar rencor, son muy interesantes en el griego porque es hacer un inventario de algo que no sirve, de basura. ¿Quién guarda la basura en su sano juicio? Nadie. Pero así de terrible es nuestra carne porque nos hace pensar que podemos guardar el rencor, que podemos tenerlo ahí y que nada va a pasar, que vamos a poder estar bien, que aprovecharemos un momento para que eso se solucione vengándonos, sacándolo. Pero mira, tú guarda, una vez un maestro les quería enseñar una lección a sus alumnos y les dijo, van a traer un kilo de papas, y lo van a meter a su mochila. Y entonces lo van a traer todos los días a la escuela. Y ahí van con su kilo de papas, ¿verdad? Dicen, al principio no era tan pesado, pero después pasando los días decían, oye, ¿qué razón tiene esto? Y así nos pasa con el rencor, con esos pendientes, con esas cosas en las que Dios, en las que otras personas nos han ofendido. Ahí lo traemos cargando y llega un momento que nos empieza a pesar, pero lo tenemos que traer. Y ahí lo vamos cargando. Pero tarde o temprano, mira, esas papas, se empiezan a echar a perder. Ese rencor se empieza a convertir en una amargura terrible. Y a veces ni cuenta nos damos. Lo peor del asunto es que creemos que podemos seguir viviendo con eso. Y Dios nos sigue hablando en su amor y su misericordia nos sigue diciendo, quiero que ya dejes eso. Quiero que sueltes ya esa atadura en tu vida, que rompas con esa cadena que te está interrumpiendo. Es que, ¿cómo voy a perdonar si me hizo tanto daño que si violó a mi hermana, a mi hermana, tan inocentita? Eso pudo haber dicho Absalón. Pero el pecado justificado en nuestra mente siempre va a tener más pecado. El pecado tenemos que llevarlo a la cruz. Y lo que, las ofensas que nos han, se nos han hecho, las heridas que nos han provocado, lo único que podemos, nos dice Dios que hagamos con eso para que sea sanado nuestro corazón, no es que te vengas, que te vengues. Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Lo que dice Dios es, perdona. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dijo Pedro, hasta 70 veces 7, dijo el Señor. ¿Qué tenemos que perdonar? Todo. Colosenses 3, 12 en adelante, ¿verdad? Dice que nosotros debemos de ser como Crist, vestidos de Cristo, con misericordia, con benignidad, con bondad. Soportándonos y perdonándonos así como Cristo os perdonó. Si hemos recibido alguna falta, algún daño, alguna ofensa, no existe ninguna solución para esa amargura, para ese rencor, para esa situación que te hirió tan profundamente, no existe otra solución que Dios haya dado más que ejecutemos el perdón así como fuimos perdonados. ¿Fue terrible? Absalón lo guardó, enojo, enojo, se puede guardar años, el rencor se puede guardar años, pero siempre va a traer destrucción. Algunos pueden decir, bueno, sí, pero fue la forma en que Dios trajo juicio, claro, ¿verdad? Pero siempre Dios usa algunas cosas para cumplir su propósito, pero eso no significa, es decir, la soberanía de Dios no implica que nosotros podamos tener justificación en ninguna cosa pecaminosa. tengamos mucho cuidado, la voluntad soberana de Dios también implica la voluntad de Dios que está plasmada en sus mandamientos, en sus indicaciones, entonces no nos confundamos hermanos, Dios nos dice perdona, es que ay, está aquí, aquí, duele tanto, créele a Dios, pon tu fe en Dios y el Señor en su misericordia va a obrar porque muchas veces estamos desplazando ese enojo que tenemos hacia alguien más que no hemos perdonado y muchas veces lo estamos reflejando con aquellas personas, personitas que no tienen manera de defenderse y que estamos desahogando ese enojo y esa falta de perdón. Sigamos las pisadas de Cristo, traer una gloria superior de Dios para nuestras vidas en Él y eso va a exterminar la ira. Quiero terminar leyéndoles 1 Pedro 2, 20 al 23. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí está la respuesta de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Encargar nuestra causa al que juzga justamente. Y si el Señor nos dice perdona, de veras creerle a Dios, eso trae una sanidad impresionante. Cuando tú perdones a tu esposo vas a poder honrarlo, vas a poder reconocer su autoridad, vas a poder respetarlo siguiendo las indicaciones de Dios, del Señor hacia tu vida como esposa, vas a poder ejecutar una autoridad con tus hijos. Cuando tú perdones, mira, vas a poder ejecutar una autoridad sobre tus hijos y tus hijas de forma correcta y vas a poder hablarle a tu esposa y ser un servidor para tu esposa amándola, sirviéndola, cuidándola, proveyéndola y tratándola como vaso más frágil. Porque de lo contrario tenemos un peso terrible. Y esa ira que no hemos dejado que sea quitada en través de un arrepentimiento y a través de un perdón está destruyendo demasiado. Y ya es el tiempo. Dice Pedro, ¿verdad? Ya basta el tiempo de vivir como los gentiles. Ya basta el tiempo de vivir como si no tuviéramos a Dios en nuestras vidas y ser guiados para que su nombre sea glorificado. Padre, te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda ser ahora llevada a hechos en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender lo precioso de todos tus mandamientos incluyendo el de perdonar, el de no vivir en ira. Señor, en dejarte a ti, Padre, todas nuestras causas, todas nuestras razones y que tú obrarás y siempre trabajarás para bendición de tus hijos. Señor, este mundo está lleno de injusticias, este mundo está lleno de impiedad y nosotros seguimos siendo Padre, susceptibles a las injusticias de otros, lesionados por otros, de igual manera que nosotros seguimos cometiendo injusticias. Pero Señor, ahora queremos pedirte que nos lleves, Padre, a esa gloria diferente, a otra gloria, porque tú dijiste, Señor, que de gloria en gloria iremos, Padre. Así como el apóstol Pablo, a pesar del sufrimiento, él sabía, Señor, que tú le estabas mostrando algo más maravilloso de ti en cada paso de su vida. Así nosotros en obediencia podamos ver eso, podamos darnos cuenta de que lo que tú nos pides es algo maravilloso, hermoso. Señor, que desechemos la ira, la amargura, el enojo, todas aquellas cosas, Señor, toda esa malicia que despierta toda nuestra vida, todos esos deseos equivocados, Señor. Te pedimos que tu bendición siga siendo llevada, Padre, para tu gloria en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, estamos para servirles, el Señor les siga guardando y les siga llevando de su mano. El Señor les guarde.